Bueno, está con nosotros Alejandro Caso, el socio director de Cauda y Estrategias, para hablarnos de esta octava entrega de la evaluación de gobernadores. Tocayo, bienvenido. Así es, Alma. Buenos días. Alejandro, buenos días. Sí, ya es la octava entrega que hacemos de evaluación de atributos de los gobernadores, y la verdad es bien importante y sobre todo con resultados muy interesantes porque sí se mueven los resultados de acuerdo a lo que sucede en los estados. Es decir, la coyuntura, de alguna manera, sí influye en los ciudadanos para evaluar positiva o negativamente a su autoridad y es como lo vamos a ver en unos momentos más. Bueno, empezamos por honestidad. Los que están bien posicionados son los panistas, ¿no? Los panistas, sí, me parece que seis de diez posiciones en seis lugares se encuentran ahí generalmente los panistas. Recordar la pregunta, supongamos que perdiste tu bolso o cartera en la vía pública y el gobernador del estado la encontró, ¿crees que te la regresaría? Francisco Domínguez de Querétaro, una vez más, en la primera posición. Lleva tres ejercicios en la primera posición en el tema de honestidad, que no es fácil. Me parece que es un punto primero importante a destacar. Cabeza de Vaca, Francisco García, Cabeza de Vaca de Tamaulipas, sube a la segunda posición, avanzó dos lugares. Hay que recordar que durante todo ese mes y un poco más, vino esta discusión de la posible desaparición de poderes en los estados. Me parece que fue de los gobernadores entre Guanajuato y Veracruz, de los más beneficiados en ese debate. Entonces obtuvo el segundo lugar. Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México, en la tercera posición. Ella ha venido subiendo lugares y también este tema de honestidad, yo creo que decidió gran parte de su agenda, de su discurso y de sus acciones, ir en contra del combate a la corrupción. Me parece que se pone de lado en ese sentido del presidente López Obrador y ella en los últimos 15, 20 días, hemos visto una serie de acciones relacionadas con eso, particularmente contra la administración de Mancera, era la anterior administración aquí en la Ciudad de México. Entonces se ha enfocado y le ha beneficiado. Y me gustaría comentar ahí que generalmente en estos primeros 10 lugares, si bien sigue manteniendo, pero en los primeros lugares, 5 lugares, estaba el gobernador Kirin Ordaz de Sinaloa. Este es el primer ejercicio que se hace después de los lamentables hechos que sucedieron la semana pasada en Culiacán con el operativo del gobierno federal, que si bien es un operativo del gobierno federal, la gente razonó de una manera mucho más sencilla. O sea, no responsabiliza al gobierno federal en ocasiones, al gobierno estatal o al gobierno municipal. Agarra parejo. Agarra parejo. La percepción es diferente. Agarra parejo. Así es, cuando dicen, oye, es que esto es responsabilizado del fuero federal o de un delito del fuero común, en fin, la gente no lo ve así, lo único que sabe es que me robaron la bicicleta o en este caso que hubo... Hubo un operativo. Un operativo. Un peligro, bloqueo. Exactamente. Que fueron, vamos, imágenes lamentables y gente que lo vivió. Entonces la gente en ese sentido reacciona. Kirin Ordaz generalmente andaba en porcentajes del 60, en esta ocasión andaba en porcentajes de 40 altos, en la novena posición, aún así en el tema de honestidad. Se mantiene dentro de los primeros días. Se mantiene dentro de los primeros días. Pero sí le pegó. Pero sí, sí le pegó. Iba muy bien. Iba muy bien. Había estado muy estable, ¿no? Así es. Mi pronóstico, ¿cuál es? Que seguramente una vez que el tema baje, este también deslinde que empieza a ser el presidente en términos del gobernador, seguramente la gente conforme vaya pasando los días va calificando de una mejor manera. Pero eso es en el tema de honestidad. Y en los últimos lugares, señalar el caso muy específico, tres. Baja California, Francisco Vegas se va del gobierno estatal. Siendo el último. Siendo el último. El peor evaluado. Y en esta ocasión me sorprende que en los tres atributos que ahorita vamos a ver, en la última posición, en la posición número 32. Pero no solamente, sino se ha empeñado a seguir teniendo una serie de conflictos. Tiene un adeudo con la universidad local de 1.600 millones de pesos, por lo cual la comunidad estudiantil y los padres de familia, maestros, en fin, pues siguen. Se lo están cobrando. Exactamente. El segundo atributo, perdón, es el atributo de capacidad. La pregunta es la siguiente. No más que aquí se me... Vas a presentar un examen y necesitas un asesor que te ayude a resolver los problemas. ¿Le pedirías al gobernador que te acompañe? Muchas gracias, Tocayo, por la salvación. Sí, esa es la pregunta. En primer lugar, Mauricio Vila, de Yucatán, quien, si bien se encuentra en los primeros lugares, estaba en tercer lugar y da un brinco hacia la primera posición. Guanajuato, Diego Sinué, en la segunda posición, quien sube dos lugares. En tercer lugar, Francisco Domínguez, baja a una posición, se ubica en el tercer lugar, si bien se encuentra en los primeros cinco lugares, lo cual es una buena calificación. José Rosa Espuro, de Durango, en cuarto lugar. Y Miguel Riquelme, de Coahuila, en quinta posición. Sinaloa, en esta pregunta, en la décima posición. O sea, apenas dentro de los diez lugares... De panzazo. De panzazo, pero bueno, en décimo lugar. Dentre los primeros diez, exacto. Pero sí con un porcentaje en cuarenta saltos, cuarenta y siete, cuando andaba también en cincuenta y nueve, sesentas. Y en los últimos lugares, como bien lo decía, Baja California, en la posición número treinta y dos. Jaime Rodríguez, el bronco, que ahí le gusta estar... Ahí se ha quedado, ¿no? Estancado en los últimos... o sea, pelea el último o el penúltimo. O el veintiocho o el veinticinero, ¿no? O sea, pero los últimos... En los últimos cinco, digamos. En los últimos cinco lugares. Y después Zacatecas, Colima, en el veintinueve, que también ha tenido problemas de inseguridad y particularmente señalamientos de corrupción. Sí. Y Michoacán, Silvano Aureoles, en la posición número veintiocho, en el tema de capacidad, que también en los últimos días, últimas semanas, tuvo, pues, enfrentamientos muy delicados en el sazón. Y por último, en el atributo... Se refleja todo. No, la gente, insisto, de alguna u otra manera, en la percepción premio, castiga si lo queremos ver así, de acuerdo a lo que está sucediendo en su entorno. Sí, sí. Bueno, la última pregunta, integridad. ¿Se te presenta una emergencia y necesitas dejar bajo cuidado a tus hijos o a un ser querido? ¿Se lo encargarías al gobernador del estado? Mauricio Vila, sube tres posiciones por ubicarse en la primera posición, de Yucatán. Segundo lugar, Guanajuato, Diego Sinué. Tercer lugar, Claudia Chainbaum, que había estado en un buen lugar. O sea, vamos, sigue estando en los primeros lugares, baja una posición. Claudia Pavlovich, que ya se nos iba en los últimos... Vamos, saliendo del top ten, recupera posiciones por ubicarse en el cuarto lugar de Sonora. Y José Rosas Spur en el quinto lugar. El caso de Kirin Ordaz, y estoy siendo muy específico por los... Por los acontecimientos. Sucedió la semana pasada, se ubica en la décima posición, con un porcentaje de 47.9. Oye, y aquí también, Francisco Vega, está de Baja California, está en el último lugar. En los tres atributos, en último lugar. Digámoslo que va a ser bien interesante, porque en el próximo mes que estemos presentando la novena entrega, ya va a ser el nuevo gobernador, Jaime Bonilla. Y va a ser muy interesante a ver cómo arranca, sobre todo en comparación... Por toda la controversia que lo ha rodeado, ¿no? Así es. Lo que pasa es que el tema de Baja California, Alejandro Alma, es muy particular. Porque alguien puede decir, oye, pero este tema de la ley Bonilla, de dos, cinco años, está afectando seguramente mucho a Bonilla por el desgaste que probablemente pueda tener... Probablemente sí, lo vamos a ver. Pero el tema es que quien está realmente, digamos, afectado en la percepción, es Francisco Kiko Vega. O sea, digámoslo que el enojo está enfocado al gobernador en turno. Veremos qué sucede ahora que el nuevo gobernador... Ahora hay que decir, estas evaluaciones son para cada gobernador en sus estados. En sus estados. En sus entidades. O sea, no preguntas en Chiapas la opinión sobre el gobernador de Zacatecas. Sí, sería, ahora sí que sería muy difícil que alguien de Chiapas opinara sobre Zacatecas. Ahora, son aproximadamente, para el número cerrado, 12.500 cuestionarios que aplicamos en toda la república con aproximadamente 400 cuestionarios exitosos por entidad, lo cual nos arroja una muestra significativa para poder traer resultados de cada uno de los estados. Muy bien, pues la encuesta completa en el sitio de Caudae. En el sitio de Caudae, www.caudae.com y en las plataformas del Heraldo. Ahí se encuentra completa para aquel que lo quiera consultar. Interesante. ¿Y los del medio, que ni fun y fa? Ni fun y fa, sí tenemos movimiento. Si hay movimiento. Corral de Chihuahua, ni fun y fa. Bueno, Corral había estado en las últimas posiciones en la anterior, subió un poco. Ah, ya de perdido salió de los últimos lugares. Salió de los últimos lugares, pero sí, sí hay algunas posiciones, movimientos interesantes. Cuauhtémoc, Blanco. Cuauhtémoc, Blanco, de repente en los últimos lugares, últimamente se ha mantenido el lugar 25, 24. Prefieren que no lo digan. No, hasta en el último lugar, mira. Y no vaya a ser que aquí en el Heraldo nos señalen. Entonces, te prefieres mejor mantenerse en esas posiciones de en medio. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.